Buenos días, gracias a todos por acudir hoy a la presentación de un patrocino que nos hace mucha ilusión. Nos hace mucha ilusión por continuar la vinculación con otra gran empresa asturiana, especialmente en lo personal también, por la admiración hacia José Armando y sobre todo por lo que la empresa está haciendo hacia adentro, por su cultura corporativa, por su referencia de innovación, por su apuesta por lo local, por muchas cosas, porque es una referencia de una marca conocida en toda España y en otros muchos lugares también lo tienen como referencia y creo que para nosotros es un gran orgullo el que podamos comenzar esta vinculación, esta temporada, además haciéndolo a través de diferentes elementos que son muy relevantes para nosotros, desde la apuesta por Mareo hasta la apuesta por la parte de nuestro equipo femenino y en fin, toda la vinculación que además eso trae con el club. Así que José Armando, muchas gracias por estar vinculado con nosotros y estoy convencido de que esto va a ser una alianza muy exitosa para todos. Bueno, muchísimas gracias presidente, nosotros estamos también muy orgullosos, muy emocionados de estar por primera vez en Mareo y apoyando al Sporting con los niños, con las niñas, con las chicas y bueno, venimos aquí para quedarnos, venimos aquí para animar, para ayudar en la medida de lo posible también a que el Sporting gane los partidos y consiga el ascenso y nuestra vocación es convertirnos en el patrocinador también de referencia del Sporting y confiamos en que seamos capaces de reportaros un poquito de suerte, que siempre hace falta también en estas cosas como el deporte. Muchísimas gracias, yo creo que compartimos valores, compartimos la emoción de Asturias, somos compañías que tienen ambición y vamos a pelearlo juntos. Perfecto. Sí, va a lucir como vemos ahí en la camiseta de entrenamiento de toda nuestra cantera, también en el pantalón femenino y habrá otra serie de contraprestaciones que tengamos entre las partes, pero fundamentalmente ahí vemos dónde va a lucir y creo que todas nuestras familias y todos nuestros chicos de la base van a estar muy orgullosos, estoy también convencido, por tener una empresa asturiana que vaya a estar luciendo en el pecho de todos nuestros jugadores. Y bueno, no sé si será la suerte, pero sin duda que estas alianzas con la parte empresarial, al final todo lo que sumamos y todo lo que construimos fuera del campo tiene una influencia dentro del campo, y para nosotros siempre ha sido muy relevante desde que llegamos el construir estas relaciones con los empresarios asturianos y con las empresas de Asturias para verdaderamente crecer juntos y potenciar. El Sporting llegará a altas cotas porque toda la gente de Asturias quiera que llegue a altas cotas, si no va a ser muy difícil y yo creo que estando juntos somos mucho más fuertes, así que hoy somos más fuertes que ayer y seguramente menos que mañana para seguir continuando y progresando y conseguir los éxitos en la parte deportiva, que como bien dices no se controlan del todo, pero claramente esto es un gran apoyo y claramente esto es un paso adelante para conseguirlo. Muy buenas. José Armando, quería preguntarle, bueno, se ha presentado también el patrocinio con el Oviedo, quería preguntarle por qué la decisión un poco de la empresa de ahora patrocinar y apoyar a los dos clubes. Bueno, nosotros patrocinamos al Oviedo hace muchos, muchos años, 30 años, y pasó mucho tiempo desde entonces, pasaron muchas cosas en la empresa y yo creo que hoy estamos en condiciones de volver, de volver, como Dios manda, de volver con Asturias. Y en Asturias hay dos grandes equipos, dos grandes equipos con ambición, con ambición de subir a primera, de jugar y ser competitivos, dos equipos con los que compartimos valores y creíamos que era el mejor momento y el momento más oportuno para estar con los dos. Con el Oviedo habíamos estado, con el Gijón es la primera vez, vemos un grupo que tiene un proyecto, que comparte nuestros valores, con los que nos sentimos muy cómodos, ilusionados, y por tanto vamos a intentar ayudar en la medida de lo posible y disfrutarlo sobre todo con toda la afición. Muy buenas. Aprovechando la presencia aquí también de David, preguntarle por algún asunto de actualidad, por ejemplo, el asunto de las renovaciones de futbolistas, en qué punto está la renovación de Guille Rosas y también el asunto de Nacho Méndez, que también está sobre la mesa. Ya me extraña a mí que me fueras a preguntar, Central Lechera Asturias. Mira, nosotros estamos muy contentos con la plantilla, estamos muy contentos con el desempeño de estos jugadores, también con el ADN y el compromiso de los futbolistas que vienen de Mareo, y esa es la realidad. Los tiempos los tenemos claros, estamos en el convencimiento de que todos estos jugadores que has mencionado están en un gran momento, y en esas conversaciones continuaremos y seguiremos, y avanzando o no avanzando, según se dé los momentos que tengamos que marcar. Pero lo que nos queda claro es que ese convencimiento de estar contentos con su desarrollo es una evidencia. Hola David, aprovechando que entras a la de las renovaciones, si estáis convencidos de eso, estáis convencidos también del rendimiento de Duvasin, por el que hay una opción de compra. ¿Puedes explicarnos un poco qué tiempos hay ahí, si podéis esperar a la final de temporada, si lo estáis pensando ya? Bueno, es que, a ver, me estás preguntando de algo que sucederá en el tiempo, nos queda mucha temporada, ¿no? Y es verdad lo que acabas de decir, no solo por los que me habéis preguntado, sino que creo que la verdad que estamos contentos con la plantilla y todos los jugadores que tenemos ahora mismo. Lo que pasa que entrar en, estando en la jornada 8, 9, apenas un tercio, un cuarto de la temporada, no sé si acabamos de cumplir o vamos a cumplir, ¿no? Es demasiado pronto para todas esas cuestiones que tendrán que ver con el mercado del año que viene. O sea, por supuesto que el grupo continúa trabajando y el club continúa trabajando, porque trabajamos siempre y viendo y pensando, pero la realidad es que creo que nos tenemos que centrar en que el jueves hay un partido, tener los pies en el suelo, saber lo que hemos conseguido hasta ahora, pero lo mucho que nos queda por avanzar. Y este tipo de conversaciones yo creo que hay que esperar todavía. Yo creo que es demasiado prematuro como para empezar a hablar de algo que tenga que suceder o no tenga que suceder de cara al próximo verano, ¿no? Y, bueno, pues esa es la situación actual. David, consumido casi un cuarto de la competición, ¿qué valoración haces del rendimiento del equipo? ¿Cómo lo estás viendo? Pues mira, estamos contentos. Me reitero una vez más. Estamos muy contentos con el trabajo del grupo, con el trabajo del cuerpo técnico. Por supuesto que siempre queremos más y nos queda por mejorar. Hay que tener los pies en el suelo. Cuando ganamos tres partidos seguidos no nos lleva a la euforia. Cuando perdemos tampoco hay que hacer análisis con la mente caliente, sino tener los pies en el suelo y ver el trabajo que nosotros vemos en el día a día y el que nos tiene que llevar a conseguir nuestras metas y a pelear por estar ahí arriba y ser competitivos. Yo creo que este equipo ha sido muy competitivo hasta la fecha. Hay que continuar en ello. Tenemos otro gran encuentro este jueves, además en el Molinón, con el apoyo de nuestra afición que va a ser clave durante toda la temporada. Y en eso es lo que hay que focalizarnos. Si empezamos a dejarnos llevar por análisis, como decía antes, con la cabeza fría, mal haremos. Y yo creo que lo de hoy es una prueba más de cómo estamos construyendo el presente, pero también el futuro del club con alianzas que nos ayuden desde fuera del campo a tener la influencia dentro del terreno de juego. Así que eso nos toca. Trabajar en el día a día para continuar sacando esos resultados y que nos lleven a final de temporada. Esperemos a estar cerca y a pelear por nuestros objetivos. La intención de la empresa es ser el patrocinador principal del Sporting. No sé con qué calendario se trabaja. Si es para... Bueno, no sé si se puede explicar un poquito este objetivo. Bueno, el calendario lo marca el Sporting. Nosotros lo que tenemos es la voluntad, igual que aspiramos a ser la empresa láctea de referencia en España y también fuera y a crecer, aspiramos a ser uno de los patrocinadores de referencia del Sporting. No sé si delante, si detrás, pero desde luego apoyando al primer equipo y jugando en primera. Esto es lo que nosotros deseamos y donde queremos estar. Gracias por el capote, José Luis. Así ya podemos ir firmando los acuerdos que sean pertinentes. Pero sobre todo, yo creo que a lo que has mencionado antes y te agradezco además ese guiño, porque creo que significa mucho la confianza que nos estáis transmitiendo y por eso estáis con nosotros hoy, el construir a medio y largo plazo, eso sería para nosotros fantástico y además yo creo que también la identidad que eso significa. Nosotros ahora mismo estamos con Siroco, como veis también tenemos acuerdos con empresas asturianas y creo que Central Lechera está aquí con nosotros, nos dota de mucha identidad y ojalá, como decías tú, podamos seguir construyendo hacia el futuro. Acabamos de empezar y continuemos en el tiempo. Esta vez que no pasen 30 años, que sean 30 años de continuidad disfrutando del fútbol. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.